Hace unos meses que estoy trabajando y parecía que faltaba tanto tiempo y llegó el día. Está muy lindo porque en este caso, este año, trabajan muchas niñas chiquitas y entonces la idea fue qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué cuento? El último que habíamos hecho había sido de Cenicienta, que fue hermoso, y uno trata de cada vez superarlo. Y no es fácil superar a Cenicienta. Entonces dije, bueno, me voy a ir por el lado de distintos tipos de cuentos que conocemos todos, desde los abuelos hasta los niños chiquititos, y bueno, hicimos un poco eso. Por eso se llama Cuentos de Hoy y de Siempre, porque en realidad tendría que ser de ayer, de hoy y de siempre, ya queda muy largo el título, pero son los cuentos que perduran, son los clásicos, clásicos de hoy y de siempre. Creo que todo el mundo conoce las historias de Caperucita, del Mago de Oz, de Peter Pan, Alice en el País de las Maravillas, Pinocho... Todos esos clásicos van a estar reflejados... Casualmente ahora salió una película, así que todo el mundo está copado con Pinocho. Todos esos clásicos van a estar reflejados sobre el escenario. ¿Cuántos bailarines y personas estarán en escena? Y son muchos, son 40, más algunos que se agregaron, porque bueno, te cuento que esto un poco es una sorpresita, pero bueno, siempre lo hago, así que invitamos a uno que otro papá que se quiere sumar. Unos años fueron mamás, otros años son papás, este año hay un abuelo. La verdad que estamos muy contentas, hermanitas de las nenas que participan, o sea, un poco incluyendo a toda la familia. Pero está muy lindo, es una función que en realidad lo más cercano a lo que puede ver una persona en un teatro, no te voy a decir el Colón, porque por supuesto hay una gran diferencia, pero tratamos de hacerlo lo más lindo que podemos, más en esta situación que hoy estamos viviendo, que bueno, si te tengo que decir la verdad, nos hemos bajado del caballo con un montón de cosas que por ahí cuando nos juntamos a traficar con la cuestión de escenografía, ya estábamos volando, ya estábamos medio en el Colón en la parte de escenografía, entonces tenemos que bajar un cambio y bueno, adaptarnos a lo que hoy la situación nos permite hacer. Pero bueno, está muy lindo. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuánto esfuerzo hay detrás de lo que la gente va a ir a ver este fin de semana? Bueno, te diría que muchísimo y de muchísima gente que me apoya, que me ayuda y que sobre todo me aguanta, porque tengo mi familia que me aguanta, mis amigos que me aguantan, que cuando por ahí todos estamos de fiesta, cenando, yo estoy pegando lentejuela o con la pistola de silicona haciéndole una cosa siempre, sobre todo este último tiempo, que es donde uno ya está terminando toda la cuestión de escenografía, trajes y bueno. Pero bueno, obviamente es un gusto hacerlo y me cargan también, pero bueno, es así, es mi trabajo, me encanta, aparte tanto yo como los chicos que están conmigo, sobre todo Seba Rosado en la parte de iluminación y sonido, Rulo Tocero en la parte de ayuda de escenografía, mi marido, o sea, a todos nos gusta lo que hacemos. Entonces cada uno pone su granito de arte y de voluntad, digamos. Hablábamos fuera del micrófono, Flavia, acerca de para quiénes va destinado este espectáculo y me decías, hay que destacar que los chicos son los principales invitados. Por supuesto, no solo que son los principales, sino que este año cuento prácticamente con todas niñas chicas, o sea, son muy poquitas las adolescentes, dos, tres, por decirte que este año tengo, porque bueno, a mí cada tanto se me cierra un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que las nenas empiezan seis, siete años, yo las trabajo, cuando están en el periodo de la adolescencia están divinas para bailar cualquier cosa, hasta solos. Y bueno, de pronto se van a la facultad, porque vivimos en un lugar donde ellas se van a la facultad y entonces, lamentablemente, yo ahí voy teniendo bajas y bueno, por ahí cuando uno forma un grupo muy parejo, muy homogéneo, llega un momento que no es que se te va una cada tanto, sino que se te va un grupo. Entonces, bueno, en este caso se me ha cerrado un ciclo, o sea que yo este año empecé nuevamente a formar niñas que son para mí las más grandes, pero en realidad tienen doce años, once, trece, doce, están en séptimo, algunas en primer año. Y bueno, hicieron un esfuerzo bárbaro y se comprometieron, que no te puedo explicar. Y bueno, y surgió algo muy, muy lindo que, como vos me decías, aquí está adaptado, aquí está orientado. Y en realidad este espectáculo está orientado a toda la familia, porque lo va a disfrutar una niña, un niño de tres, cuatro años, porque cualquiera conoce el cuento y si no estaría bueno que lo conozca, y un abuelo que lo va a recordar. O sea, está orientado a cualquier edad, porque son partes de cuentos, y bueno, va a estar hecho todo con un trabajo, ¿no es cierto?, también de escenografía y de video, o sea, está muy lindo. No quiero contar mucho más, porque si no... Y ya, ya, claro, para dejar un poco la intriga y poder deslumbrarnos cuando... Pero bueno, y después también tenemos otros proyectos que vienen después de esto, porque la verdad que uno trabaja tantos meses, sobre todo yo, porque bueno, yo esto empiezo en marzo en mi ciclo lectivo, y yo ya tengo en la cabeza qué es lo que voy a hacer, por no decirte cuando estoy a veces relajada en el verano tomando sol, ya pienso qué es lo que voy a hacer. Y después, bueno, tenés que ir pasando a la realidad, a las chicas que tenés. Y bueno, y lo lindo es que pude lograr que cada alumna tenga el papel que por ahí correspondía por la edad y por su compromiso, y bueno, y que todas lo disfruten, porque eso fue lo lindo de este año, que están tan copadas con cada historia que les tocó hacer, tan metidas en el personaje, que bueno, lo disfrutamos, porque aparte lo que yo también le planteaba este año a ella y a las mamás cuando arrancamos con el proyecto, que nosotros veníamos de dos años de no subirnos al escenario directamente. Entonces, es como que faltaba esa largar, todo eso que uno tiene adentro, ¿viste?, esa expresión. Y bueno, qué mejor de esta forma. Y bueno, como diría Jean Jornover, que es un coreógrafo por el cual se instituyó el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, que siempre hablamos, introducir el teatro a la danza. Entonces, este año es un poco eso. Logramos, si bien bailan, hay bailarinas, pero es mucho trabajado baile-teatro. Mucha actuación. Mucha actuación, sí. Que de pronto lo hacen muy bien y les gusta, y ya te digo, están... Los hemos divertido, los hemos pasado bien. Por eso después cuando pasa todo esto un poco, a uno le da lástima dejar de hacerlo, porque es tanto trabajo para esos dos días, que bueno, de hecho lo vamos a hacer dos funciones, porque tenemos que respetar, ¿no es cierto?, la cantidad de gente en el teatro. Nosotros lo hacemos en el Teatro Cine Rivadavia, y tiene un cierto cupo de gente. Entonces, bueno, por ahí como son muchas personas que actúan, normalmente el sábado va prácticamente con la familia, ya se ocupan todos los lugares, y se hace el domingo para todo el que quiere ir también. Así que después hay un proyectito que más adelante... Sí, lo vamos a contar. ...te voy a decir, pero tengo algo en mente muy, muy lindo. Ya te lo voy a contar. Dejamos abierta ahí la puerta para contarlo más adelante. Muy lindo. Recordanos los horarios en los que estarán estas funciones, y para los interesados, con quién comunicarse por las entradas. Sí. El sábado va a ser a las 20, 30 horas. Dura más o menos una hora y cuarto, que se puede extender un poquito más con el tema de saludos y todo, pero es algo, como yo digo siempre, corto y bueno, doblemente bueno. Porque por ahí uno va, mira lo que tiene que ver, lo disfruta, y es un horario que por ahí es el horario de la cena, pero lo tratamos de colocar para que después la gente se pueda ir a cenar tranquila, en familia o en algún lugar. Y el domingo va a ser un poquito antes, a las 20 horas, por una cuestión de que es domingo. Pero lo que sí que somos como las bailarinas, como yo siempre le digo, se abre el telón y la bailarina tiene que estar, nosotros acostumbramos a ser puntuales. No te voy a decir que va a empezar exacto, pero no va a haber muchos minutitos de esos espectáculos que de pronto vos tenés que esperar media hora hasta que arrancan, no. Por eso la gente que acuda, que sea puntual también. Yo calculo que a las 8, 8 y cuarto se van a estar abriendo las puertas, una vez que ingresa toda la gente, que ya tiene prácticamente las entradas, porque las entradas las estamos vendiendo entre las mismas chicas que bailan. En el chaplin se están vendiendo, hay algunas en el gimnasio. Yo estoy continuamente con las entradas arriba mío, así que pueden conseguirlas. Si no, ahí también se van a vender. Pero bueno, en el caso de que lleguen y no hay más lugar, obviamente tendrán que esperar hasta el día siguiente. Por eso sería importante conseguirlas antes. Y bueno, se está vendiendo muy bien. Las entradas ya prácticamente para el sábado están cubiertas. Y bueno, estaría bueno invitar, sobre todo, a los niños que tengan la posibilidad de poder ir a un espectáculo de este nivel. Porque, o sea, si bien lo hacemos muy modestamente, pero tratamos de que sea lo más lindo posible. Y que bueno, hay chicos que por ahí, como siempre digo, no tienen la oportunidad de salir de San Carlos, de ver. Y bueno, es una linda ocasión que pueden hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!